Música Amigo de Rincón de Víctor Hugo, nuevamente pues acá quedó en expectativa, ¿no? La lectura del poema de don Marcos Cotrina Beltrán del colegio Marciala Charangias de Trujillo. Marciala Charangias de Trujillo. Tú le digas, tú comentes que el programa tiene que verlo el jueves a las nueve de la mañana. Muy bien, nueve de la noche, perdón. Bueno, el poema que les voy a leer lo he titulado Letra y Alma. Es un poema donde los poetas hablamos de que con nuestra poesía queremos cambiar un poco estos problemas sociales que vienen acechando a nuestra sociedad. Y por eso me inspiré, porque los poetas somos sensibles con estos temas y de esto les habla. El sueño divaga por mi cabeza, pero tengo ganas de escribir, tengo la ilusión de volar y adueñarme del mundo en un suspiro. Voy a nacer entre versos inconscientes, entre la melancolía y los días perdidos. Arrojaré el silencio a un baúl lleno de recuerdos, y sólo abundarán las palabras. Palabras puras y palabras ciertas, versos cargados de una interminable verdad. Se abrirán caminos y se cerrarán abismos. Despertará la paz y sufriré el destino. Se encadenarán nuestros versos que florecen en esta tarde que tanto he amado. Volveré a escribirle a las veredas rotas, al mundo flotante y a los oídos sordos. Pondré mi pensamiento en altavoz para que el sueño no sea un simple recuerdo de medianoche, para que mis versos brillen entre los cabellos del viento. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Marcos. Caray. Manuel, qué buen trabajo estás haciendo, de verdad. Se nota técnica. Claro que sí. Sí, no solamente hay inspiración. Claro que sí, claro que sí. Es lo importante del proyecto, ¿no? A través de los talleres que duran tres meses. Es un taller bastante... Dime, esto es totalmente libre. Totalmente libre. O sea, los niños pueden ir por sí mismos a los talleres, ¿no? Se hacen las coordinaciones con directores. Ah, ya. Porque de cada colegio tenemos... Hay un número determinado. ...entre 10 y 15 jovencitos. Ah, ya. Ok. Es gratuito. Claro, claro. O sea, que cualquier director que esté escuchando o viendo el programa... No, sí. Este programa lo ven los directores. ...que nos puede llamar. ¿Puedo dar el teléfono? Claro, tienes que llamar, dar el teléfono. Es el 949997093. Claro que sí. 94999997093 y estamos para poder estimular a los muchachos. Es nuestro trabajo, es nuestra labor, es nuestra misión. Así es. Y estamos contentos por los resultados, ¿no? Claro. Sí, claro. También podrían entrar a nuestra página, www.upao.edu.pe, ponen Slider Radio o llaman al fondo 604493. Nosotros acá administramos también toda la agenda cultural, todas las direcciones de los invitados, los tenemos consignados en nuestro directorio y nosotros gustosos podemos darles los detalles. Muy bien, nos visita también la niña Marli Dávila Gutiérrez. Sí. ¿De qué colegio eres? Del colegio Jorge Basadre Groman. Jorge Basadre, ¿dónde queda? En Florencia de Mora. En Florencia de Mora. ¿Tú también estás integrada a este grupo de poetas, de jóvenes poetas? Sí, recién entré este año y la verdad estoy muy satisfecha con lo que he logrado hasta ahora. Sí, te gusta la poesía. Sí, me apasiona. Te apasiona. Mira, pues, ¿tienes algún poema? Sí, un poema. ¿Algún poema ya ha sido editado en una antología todavía? No, como dije recién, este año he entrado. ¿Un año tienes? Sí. No, menos de un año todavía. Ah, menos de un año. ¿Y qué poema vas a leer? Un poema que lo escribí hace dos días. Ah, está fresco. Tiene como título Miedo y se trata sobre... Estabas pensando en venir el programa, seguramente. No. No, está bien. Se trata sobre el miedo a los diferentes aspectos de mi vida. Ah, mira, pues. Y dice así. Tengo miedo al dibujo que hacen las miradas al descubrirme, a perderme en los caminos entreabiertos que dejan los besos fugaces, ¿Será que hoy tengo miedo de acostumbrarme a un hombre, de aferrarme a las rendijas que tiene la piel, a que sus caricias bordeen mi memoria, a enredarme en los cabellos de la tentación sin saber cómo salir, a soñar con otros brazos que no sean los que tengo, miedo a que mi alma se ausente de mi cuerpo, a entregar el balbuceo que hacen mis escritos al ser leídos. ¿Será que hoy nuevamente tengo miedo de seguir siendo la incógnita que se mece al costado del viento, la idea tartamuda en el alborear de un insomnio, la voz silenciosa que se deshace con los gritos, miedo a seguir siendo la puerta de mi casa, un lunar en la piel de mi familia, será el espacio entre mar y cielo, entre costilla y ombligo, entre mi alma y mis huesos, hoy como ayer tengo miedo de no tener luna que publique mis versos. ¡Qué lindo! Mira, la fecha superada acá a nuestra amiga Maite Holguín. Está que sospira. No sé de qué se está acordando Maite. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira, bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 15 años. Ah, claro, ya vamos un poco para ir. Ese poema, ¿no? Está un poco ligado. Claro, a tu estado, anímicos. Claro, sí. ¿Cursas qué año de...? Cuarto de secundaria. Cuarto de secundaria. Ya tienes enamorado, ¿verdad? Todavía. No. ¿Tienes miedo a tener enamorado? Algo así. Algo así. Muy bien. Y Diego Díaz, ¿no? Diego Díaz, ¿tú de qué colegio eres? Yo soy de Colegio de Ingeniería. Ah, de Ingeniería. En el distrito de Trujillo. Ya. ¿Y qué año cursas? Yo estoy cursando quinto año de secundaria. Quinto de secundaria. Promoción. Promoción. Ya, ¿también te gustan los poemas? Me encantan. Es básicamente mi vida. Ah, mira, qué bien. ¿Qué tiempo tienes en este proyecto? Tengo tres años, pero estuve alejado uno, más o menos, el año pasado. Ya está, tres años. ¿Has, algún poema está en la antología? No. Cuando se fue publicada... Aún, aún no. Aún no. Muy bien, muy bien. ¿Algún poema que quieras leer? Sí. Recientemente, hace dos días, escribí... A mí, dos días. O sea, que está bien. Ha habido buen trabajo de nuestro director, Gary. Muy bien, muy bien. En coordinación con... Son chicos que escriben todos los días. Ah, sí, ¿no? Caray. Es una parte ya de... Es la dinámica del proyecto. Qué bien, qué bien, qué bien. Ya quisiera uno hacer eso. Bueno. Hace dos días escribí un poema social que quise tratar lo siguiente. El abuso que dan las empresas grandes o las personas que están en el poder a las personas obreras. Ah. Exprimen todo y cuando recién ya no tienen nada que dar, los botan como si nunca hubieran trabajado ahí. Ah, caray. Y lo titulé, más me doy la paz. Maldición. Me he vuelto a cortar los dedos por ustedes, hombres. Me he confiado tanto de sus letras ilegibles en papeles membretados. Que prefiero ya no verles las caras con mis ojos que sangran de tanta anchura suya. Dejaré de desearles bienestar con mis guantes que secos de tanta sed. De tanto hinchar sus cachetes con el sudor de mi cuerpo. Mientras veo cómo lucen entre sus azules párpados los hoteles más finos que nuestros andes ofrecen. Deseo ver el fin de su mundo redondo después de haber secado cada árbol que en esa tierra fértil nace. Y me daré el gusto. De regresarles la estocada con la que nos bajaron los cielos. Y me daré el tiempo. De verles las caras. Tan pútridas mientras mis dedos sangran los tatuajes en los que me puse su himno y su religión. Más me doy la paz. De verlos revolcarse en esa mierda que no es más que de ustedes. Los hombres que nos prometieron equidad. Qué bien. Bueno. Interesante, ¿no? Un poco obedece también al edad, al entorno, ¿no? Muy bien. Pero, Manuel, yo debo, bueno, ya creo que van cuantas felicitaciones, pero debo seguir felicitándonos porque es una labor titánica. No, felicitarnos todos, ¿no? Hay mucha gente involucrada. Hay mucha gente involucrada. ¿Cuál es el proceso de selección de los poemas para la antología? Porque yo veo que hay varias publicadas. Sí. Aproximadamente cada dos años publicamos un libro. En promedio cada dos años de experiencia hablamos de talleres, eventos, son muchos, muchos eventos y muchas sesiones de taller. Al final vamos seleccionando los mejores trabajos y a fin de año tenemos ya una selección parcial. Ya. Al siguiente año elevamos la propuesta a la Municipalidad Provincial de Trujillo para efectos de que se pueda publicar la antología literaria. Pero, digamos, la selección la hacen ustedes. Claro que sí. O tú, que eres el coordinador, digamos. Por supuesto, por supuesto, ¿no? Tú con tu equipo, me imagino, ¿no? Claro que sí. Tu equipo de coordinación. Muy bien. Tenemos un equipo amplio de profesores de literatura, de comunicación, de diferentes colegios de toda la provincia, ¿no? Y al final tenemos un trabajo mágico, ¿no? Este libro hemos tirado dos mil ejemplares. Dos mil ejemplares. Es hermoso, ¿no? De antología literaria. De antología literaria, mira, pues. Lo hemos presentado en Lima, en la Casa de la Literatura Peruana, el 18 de julio, ¿sí? Y, bueno, concitó el asombro, la admiración de poetas y escritores de la capital. Claro, lo que te iba a decir, para ser joven hay un manejo, hay un manejo de técnica, ¿no? Sí, el lenguaje. Y eso no es inspiración solo, o sea, hay un trabajo, se percibe que hay un trabajo, ¿no? Por supuesto. Mira, pues, mira, me gustas porque eres maternal e íntima dirigida a la madre, ¿no? Y tienes la mirada de niña. Despiertas bajo los ojos del alba, me gusta porque ríes y en tus dientes floridos, cual niveos maicés se ilumina mi dicha. O sea, cosas muy lindas, muy preciosas. Y lo importante, son chicos de diferentes distritos, ¿no? Claro. O sea, también estás haciendo una labor de socialización, cultural, lo estás integrando. Imagínense los chicos de ingeniería, que, bueno, es un colegio particular del centro de Trujillo, con un nivel socioeconómico, ¿no? Con los chicos del Alto Trujillo. Claro. ¿No? Y son amigos, y son hermanos, y son fraternos, y se hermanan en la poesía, y se respetan. Es una cosa impresionante el proyecto. Dime, ¿estos libros están a venta? No. ¿Se vende? No, no vendemos nada. Distribución gratuita. Todo es gratuito. Talleres. Entre todos los colegios, me imagino. Entre todos los colegios que participan. Ah, mira. Distribuimos los libros en las bibliotecas. Los chicos, los padres de familia, directores, profesores. Y este libro también sirve de mucho para el plan lector. Ya. Ah, está considerado como el plan lector. Lo están utilizando en el plan lector, y pues es uno de nuestros grandes logros, ¿no? Que la producción literaria de estos jovencitos talentosos se difunde en las aulas y se converse sobre literatura partiendo de estos ejercicios literarios, ¿no? Muy bien. Bueno, Merle y Diego, debo felicitarlos, pues sigan en esta actividad, ¿no? Que tienen seguramente mucho futuro, y próximamente veremos sus poemas en esta antología. Pronto, muy pronto. Antología, pronto, ¿no? Estamos ya preparando la sexta antología literaria, ¿no? La sexta antología. Sí, sí. Muy bien. Vamos a la pausa y continuamos, pues, con el Rincón de Víctor Hugo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!